Hola, bienvenidos a Ecos, hoy desde el municipio de Puerto Lleras traemos las tres noticias ambientales más importantes de la semana. Cormacarena hace un llamado a los metenses a no alimentar la fauna silvestre, en especial los monos para evitar la dependencia a los humanos. Esta inadecuada práctica no solo afecta la dieta natural de los animales sino que además ponen en riesgo su salud y la de las personas debido a la transmisión de enfermedades zoonóticas. Cormacarena recuerda que está disponible la línea de atención 321-482-0327 para informar los casos donde se presente esta problemática. 155.249 hectáreas en 21 municipios del Meta han sido reforestadas gracias a los pagos por servicios ambientales. Ya son 1.643 familias de municipios como Puerto Gaitán, Mapiripán y Puerto Rico que han contribuido a reducir la contaminación del aire, cuidar el agua y conservar la biodiversidad a través de este programa que lidera Cormacarena en el territorio y que tiene como propósito beneficiar a 5.000 familias. Ya son más de 2.260.000 árboles nativos que ha sembrado Cormacarena en 28 municipios del Meta, Puerto Gaitán sigue liderando esta actividad en pro de los bosques del departamento. Estas jornadas de siembra han permitido reforestar y restaurar 3.091 hectáreas, donde los viveros de Puerto López, La Macarena, San Juan de Arama, Mapiripán, Puerto Rico y Villavicencio se han convertido en los principales proveedores de material con el suministro de más de 900.000 plántulas de 30 especies diferentes. Gracias por seguir conectados a la información en Ecos, recuerde separar los residuos en casa y seguirnos en nuestras redes sociales donde aparecemos como arroba Cormacarena. Hasta la próxima.